Yo quiero compartir parte de mi experiencia cuando yo me fui a Estados Unidos. Es lo que yo pasé. Gracias a Dios violación no hubo, ¿verdad? Como decían que las mujeres la violaban, pero el camino sí es durísimo. El día 10 que mi papá llegó, ahí durmió en mi casa hablando ese día, ni se duerme uno, ¿verdad? Hablando del viaje y todo eso. Mi papá todo despidiéndonos para mí era dolorosísimo. Dolorosísimo despedirme de mis hijos. Fue lo más duro. Cuando yo pienso eso, se me pone mi corazón bien quebrantado. Y ya pues, agarro el bus, miren, Paraguate. No hombre, allá llegamos, a Paraguate llegamos como a las 11, 11 y media llegamos. Miren, no sé por dónde, pero era como un tuburbio, no sé, otro hotel. Feo, feo también.